Si, esta es la cosa que pasa en el... Si señor, un párrafo del brujo. Ah, para empezar la consulta, corte una baraja así, por ti, por tu casa, por lo que espera. Fuera Satanás, yo digo lo que veo. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que la olvide a usted y la quiera mucho a ella. Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá como se aquieta. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho, tenemos agua ya y media tercia de ron. Un rabo de gato prieto y ligue ese bastimento con su nombre y apellido, entiérrelo en un rincón. Y cuando él vaya a salir, nuévalo con un palito y verá como regresa, manso como un corderito. Porque yo se lo tranquilizo aunque venga del más allá. Me pongo pa' ti. Qué bueno. Gracias. Gracias.